¡Suscríbete al canal! Ya sé que dirán el febrero y recién van a hacer este video, sí, sí, pero es que tengo que hacerlo si no me siento rara. Los animes con posibles yuris de la temporada, aunque creo que está más que claro cuáles serían porque ya hay varios episodios, ¿no? Pero igual los pongo. Como siempre empezamos la lista, como sabrán con animes que así, friendly, por ahí, por ahí, ustedes saben. Empecemos. La historia lleva a cabo en una frontera en la cual las personas intercambian cosas para poder sobrevivir y estas chicas son las guardaespaldas de este tema, ¿no? Y tienen una líder del escuadrón que es muy hermosa, sí, sí, sí. Un oficial al mando poco confiable y una verdadera jefe en equipo, junto a pilotos que, bueno, carecen mucha personalidad. Y bueno, así trata sobre chicas en avión, punto. Endro, si se dan cuenta, este anime tiene algo especial. Sí, los diseños son hechos por Namorin, la misma creadora de Yuruyuri. Esto es algo más de fantasía, son de amigas que están en una escuela de magia y que quieren ser héroes. Conviven entre monstruos y humanos. Es el Moe de la temporada, el Moe. Bermuda Triángulo, son chicas idols de sirenitas. Más claro no puede estar. Chicas, idol, pero sirenas. Siempre pasa algo, faltaba la sirena. Y que quieren ser las mejores del mundo. Américo Kua Sip He. Américo Kua Sai He. Este caso es una versión femenina del anime con el mismo nombre, Américo Kua. Que son de chicas que están en un restaurante de café. Y la chica trata de mantener el negocio de su padre, junto a sus amigas y todas las personajes que aparecen ahí. Yo lo digo más porque ahí puede haber algo de Shokua y no he visto. Acepto que no he visto mucho, pero me llama la atención. Pastel Memory. Este anime me llamó la atención por la gran cantidad de chicas que hay. Son demasiados. En sí parece que es en un mundo en el cual el Akihabara ya no existe. Sí, el Akihabara ya no existe y al parecer el anime llegó a la quiebra y todas esas cosas. Las chicas al parecer luchan y viajan contra los virus. Que están infectando los mundos de varias obras y quieren recuperar los recuerdos perdidos de la gente. En este caso de la cultura de otaku, ¿no? Algo así. Pero el hecho de que Akihabara esté muy caído, me duele, me duele. Mini Touji. En sí es el anime de Touji, pero en chibi. Algo así como lo hicieron con Band Ring. En sí las chicas del anime de Touji no Miku y del smartphone de un videojuego que salió. De la misma franquicia se unen en este anime. Y van de día a día como si fueran chibis. Es Bang Ring segunda temporada. Esperé bastante esto. Al parecer se anunció la segunda y tercera temporada. El tema es que el diseño de los personajes es distinto. Es más como el videojuego. El dibujo y la animación está hecho a computador. Así que es un poco distinto. Pero con el tiempo te acostumbras y no está tan mal. Aparecen más personajes de Roselia, de las otras bandas. Y es muy chévere. Como siempre aquí, Shouhua y los ships que hay en todo anime de esta temática. Y hay muchos dobbjinshis de estas nuevas chicas que van a aparecer. Así que por eso está. Buggy Pop Warawanai. Es de misterio y digamos que los capítulos se conectan entre sí. De un orden distinto. Esto me gusta. Me gusta bastante. Ahora el tema es de que en el opening aparece algo Yuri. Hay un beso, wey. Hay un beso. Pero el tema es de que son la misma persona. Y ahí como que me podría hacer pensar de que puede pasar algo. Por ahí va a pasar algo. No lo sé. Me quedé en el capítulo 3. Así que más de eso no lo sé. Así que le doy una oportunidad por el opening. Te doy oportunidad opening. Egaon o Daika. Este es un planeta muy, muy lejano de la tierra. Hay un reino repleto de sonrisas. La princesa Yuki, que es ella, que tiene 12 años. Comienza a vivir en esa montaña rusa de emociones. Que es la adolescencia. Por otro lado, Estela es una brillante guerrera de 17 años. Que por más que sea la situación, nunca dejará de sonreír. En sí es la historia de estas dos chicas. Nacías en distintos planetas. Que al parecer son enemigas. Y que sus historias se cruzarán. ¿Dónde ves aquí el Yuri, Cynthia? Ya lo sé. Lo sé. Es que en el opening, wey. ¿Por qué me hacen esto? Opening y Annie siempre me confunden. Así que también le voy a dar una oportunidad. A una apasionada. Bueno, es donde yo he visto. Así que, calma. Iniciamos con los platos fuertes. Mahou Shou Houtou Kosen Asuka. Las chicas mágicas gore. Que le llamaría así. Bueno, no tan gore como otro. Pero es chicas mágicas militares. En sí se trata de una chica mágica. Que ya dejó. En sí colgó los botines. Las punches de las chicas mágicas. Y quiere ser un alguien normal. Pero, como siempre, no se puede. Hay enemigos. Van tras ellas. Y al final, ella va a tener que volver a lo que es la chica mágica. Junto a su otra amiga. Que en cierto capítulo parece que sí tiene algo especial. Que en un capítulo se ve que su amiga sí tiene... Siente algo... Una amistad muy cercana por la protagonista. Por eso, ahí sí insinúa bastante. Wey. Ahí sí es más insinuante. Wits. 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 Eso. Este anime es sobre DJs. En sí, sobre los handshakers. No sé si habrán visto ese anime antes. Bueno, es un anime que salió hace un año, si no me equivoco. Sobre peleas. Sobre peleas en otro mundo. En sí, los personajes formaban parejas. Sacaban un arma y peleaban entre sí para poder ser dioses. Algo así era handshaker. Y esta es la historia después de unos 10 años, al parecer. Con otro chico que al parecer ahora le gusta ser DJ. Y entre estos nuevos handshakers de pareja, hay una pareja de chicas. Y aquí, delay confirmado. O sea, hasta está más que confirmado. Así que, obviamente, ellas ponen el toque de Yuri en el anime. Manaria Friends. Este es un anime que tuvo un preestreno en diciembre. Y ahora sí vamos a ver los capítulos en corrido. Lo malo que los capítulos son algo cortos. Bueno, 13 y 15 minutos. La academia es una academia de magia en cual una princesa, que es la prodigio en magia, es amiga de una chinga mitad dragón. En sí vemos el día a día de estas dos amigas en particular. Habló de Anne, que es una princesa. Y Grea, la joven princesa mitad humana y mitad dragón. Y entre ellas hay una amistad muy íntima. Demasiado. O sea, se sonroja, güey. No me mientan que aquí no hay nada. Hay algo. Son las frotas. Kakeguruy XX. Bueno, volvió Yabami Yumiko. Esta vez con las apuestas y por el trono a la presidencia del consejo estudiantil. Como he repetido muchas veces. Acá es más explícito. Por favor, ese enin. Ese enin. El que. Trátenme de dar una explicación no jurística en esta escena. No la hay. No existe. No hay. Bueno, en sí. También van a animar al parecer el arco de las torres. Ese arco lo espero porque es reyuri. Reyuri. Para los que no conocen Kakeguruy. Es un anime en el cual en una escuela todo se maneja a través de las apuestas. Y Yumiko es una adicta a las apuestas. Y por último, pero no menos importante. Watashi ni Tenshiga Mayoritai. Nuestra querida Miyako es una chica muy tímida. Universitaria muy tímida. Que tiene su hermana. Sí, su hermanita. Que un día trae a su amiga. Hana. Que es muy linda. Y al parecer esto le chocó a Miyako. Y sintió por primera vez, digamos, un gusto a primera vista. Porque es una chica universitaria y una loli. Y bueno, a ella le encanta hacer cosplay. Y le gusta vestirla ahí y tomar fotos de todos los ángulos. Y en serio, aquí se han pasado. Hay muchas cosas aquí, escenas que se juegan. Y bueno, a Hana hace cualquier cosa con tal de que le den dulces. Con tal de que le den dulces, ella es feliz. Y luego va a decir, Cintia, pero este es algo de loli. Que la, la, la. Si lo sé o no lo siento. Y no es que esté imaginando cosas, Yuri. Es que de verdad pasan. O sea, no explícitamente. Pero en modo de broma. Y además, esta historia es basada en un manga. Y este manga se publica en la Yurihime. La Yurihime es la misma revista en la cual sale Citrus. O sea, no me vengas. Y bueno, en sí es comedia. Y es muy gracioso. Es uno de los animes que va a dar que hablar en la temporada. Y bien, con esto terminamos. Creo que fue algo más rápido este conteo de animes. Opinen y comenten. ¿Qué anime están viendo? ¿Cuál no les gustó? ¿Cuál les gustó? Tal vez me olvide uno. Ustedes mencionen. No hay problema. Dejen like si les gustó el video. Comparte para que más gente pueda verlo. Les dejo como siempre mis redes sociales. Que estoy más activa. Sí, sí. Acepto que estoy más activa. Como siempre. Si desean apoyar en Patreon. Y sería todo. Voy a tratar de hacerlo lo que más pueda en videos. Al menos uno a la semana. Porque estoy en algunas cositas. Sería todo. Que viva el Yuri. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!